No, 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 no. Es que este es un niño ya, ya grande, ya tiene que participar. No hay que ser jugo de mora. A ver, Tom, jugo de mora. Pero coja bien y coja. Eso, muy bien. Bueno, querida. Bueno, querida familia, muchas gracias. Gracias por venir nuevamente. Mi agradecimiento por estar todos aquí. Como decía Wulfirio hace un instante, es un evento no únicamente de reunirnos, sino también de festejar el nacimiento de Dios. El hecho de que Dios entre en cada uno de nuestros corazones por esta Navidad. No solo por la Navidad, sino de aquí en adelante. Quiero hacer este lindis por ese nacimiento, por esa apertura de corazón hacia Dios. Y por estar todos juntos. Por estar compartiendo un día más, un momento más. Gracias por estar aquí. Y salud por la Navidad. Y salud por todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!